Esto es lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en versos 14 al 23. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es un hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Es curioso que cuando leemos los cuatro evangelios, vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene diferente manera en cómo se enfoca la historia de la resurrección. Cada uno de los evangelios nos dan diferentes detalles, nombres y caracterizan este evento magno de diferente, desde diferente óptica. Lo cierto es que aunque las historias que se cuentan de la resurrección de Jesús en cada uno de los evangelios tienen matices distintos. Hay algo que todos tienen en común, y es esto. Jesús de Nazaret fue crucificado en una cruz romana en la tarde de la Pascua. Estuvo sin vida, es decir, murió, fue sepultado en una tumba prestada y al tercer día resucitó. Y esta es la verdad innegable. Aunque es curioso que cada uno de los cuatro escritores de los evangelios difieren en ciertos detalles con respecto a la historia de la resurrección, todos concuerdan en una cosa. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esta es la verdad innegable. Innegable. Y voy a volver a repetir la frase. Innegable. Sin embargo, en la época que el apóstol Pablo vive, específicamente en el contexto de la ciudad de Corinto, había una historia que se contaba por muchos años que decía que Cristo no había resucitado. Que en realidad ese evento de la resurrección había sido un invento de los cristianos. Que Cristo en realidad ni siquiera había muerto. Es más, que Cristo ni siquiera había existido como un personaje real, sino que alguien lo había inventado para establecer lo que en ese entonces ya se llamaba el camino, los seguidores de Jesús, los cristianos. Pablo, entendiendo que esa problemática se estaba infiltrando dentro de la iglesia de Corinto y varios creyentes estaban dudando de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces escribe esta sección, una sección maravillosa donde va a refutar esas ideas de la invalidez y de la inexistencia de la resurrección de Jesús. Ahora, la manera en que Pablo va a hacer esto es muy peculiar, porque lo que Pablo va a hacer es desarrollar algo que los rabinos llamaban un absurdo. Sí, la idea de desarrollar un argumento como un absurdo es esto, describir eso que la gente está afirmando, en este caso negando la doctrina de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Describirla a través de alguna afirmación y de este otro lado mostrar todo lo que no ocurriría, los beneficios que no se recibirían si esa noticia, esa idea, esa teoría, esa afirmación fuera correcta. Ese era el absurdo, se presenta una afirmación de algo y de ese otro lado se describen todos los asuntos que se desencadenan en forma negativa porque esta afirmación es verdad. El absurdo es este, la gente decía alrededor de la iglesia de Corinto y aún dentro de la iglesia de Corinto algunos ya lo creían, Jesucristo no murió ni resucitó. Ese era el argumento. Bueno, el argumento de Pablo es este, si eso no ocurrió, entonces nuestra fe es vana. Entonces es un absurdo pensar que si Cristo resucitó, inutilidad, porque si no lo hizo, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Este es el sentido de la palabra vana, sin resultado, sin efecto, sin propósito. Es decir, si Jesucristo no ha resucitado entre los muertos, pues al amor de Dios prácticamente no existe. El Mesías fue una idea, la eternidad es una broma cuando le decimos a alguien que murió y va a estar con Dios. Si la resurrección no existe, entonces lo que leemos en los evangelios son bonitas historias que nos pueden hacer llorar. Inclusive cuando vemos esas películas como La pasión de Cristo que produjo Mel Gibson, que es una película dramática. Entonces eso simplemente es como para derramar unas lágrimas, pasar un buen tiempo, comer unas palomitas. Pero nada de eso es real. Más bien todo es mito, todo es leyenda y nada más. Ese es un absurdo. Es decir, declarar que Cristo no murió ni resucitó y lo comparas con todos los efectos negativos de todo, de aquello que no ocurrió, porque esta afirmación es verdad. No tiene sentido. Es un absurdo. Esa es la idea. Si Jesucristo no ha resucitado entre los muertos, entonces nuestras esperanzas, no solo para el presente, también para el futuro y para el final de los tiempos. Es sencillamente un disparate. Es una pérdida de tiempo. Si Jesucristo no ha resucitado entre los muertos, entonces lo que tú crees en cuanto a tu fe es tonto. De hecho, estamos perdiendo el tiempo, no solo yo en tratar de compartir un mensaje de la palabra todos los días, sino usted está perdiendo el tiempo al escucharme. Lo que cantamos son mentiras hermosamente decoradas. Y por eso Pablo dijo, si por esta vida solo esperamos en Cristo, es decir, si no creemos que Cristo murió, resucitó y que todo acaba aquí en este mundo, pues somos dignos de lástima porque en realidad estamos predicando un mundo venidero, un mundo eterno. Es decir, vida más allá de esta vida. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan importante la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús pone nuestra fe en el presente y la proyecta a la eternidad. Si la resurrección de Jesús no ocurrió, yo creo que hay que dedicarnos a otra cosa. Sencillamente hay que disfrutar de la vida, pasarla bien, porque mañana simplemente moriremos. Escuche. La resurrección de Jesús es tan cierta que no solamente tiene que ver con el pasado, sino que ese pasado por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos tener un futuro, un futuro mejor. Sí, es que la resurrección proclama no solamente quién fue Jesús. De hecho, si Jesús solamente hubiera muerto y no resucitado, eso no hubiera sido suficiente evidencia de que él es el Hijo de Dios. Él debía vencer a la muerte. Todo debería estar bajo su autoridad, aún la propia muerte. El postreo enemigo que sería destruido sería la muerte. Si Cristo no muere en la cruz y no resucita, entonces Cristo no es Dios. Está de por medio de su divinidad y por supuesto está de por medio nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucitó, entonces lo mejor sería simplemente comer, beber, morir y tratar de pasarla bien mientras nos vamos de este mundo. Si Cristo no resucitó, se acabó la esperanza y se acabó Cristo. Se acabó la fe, se acabó la iglesia, se acabó el cristianismo. Bueno, en el mundo de hoy sabemos de esta cosa que está de moda, las noticias falsas, las fake news. ¿Verdad? Eso ocurrió en la iglesia de Corinto, eso ocurrió en la ciudad de Corinto. La noticia falsa. No, Cristo no murió. No, Cristo no resucitó. Y Pablo entonces tiene que describir eso como un absurdo. Por supuesto que murió. Por supuesto que resucitó. Y eso fue la evidencia de que Cristo es Dios. Y es la evidencia de que tenemos una esperanza real para el presente y para el futuro. Y es entonces que se presenta una promesa para todos los creyentes. Si Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos un día con él. La resurrección de Jesús, su muerte, el que el Padre lo haya levantado al tercer día, es la esencia de nuestra fe. No solo porque allí él cargó con nuestros pecados y Dios nos perdonó, sino que por su resurrección, tú y yo podemos tener una vida más allá de esta vida. Ahí está nuestra fe. Así que, si escuchas a alguien hablando de fake news, falsas noticias, no, la muerte de Jesús no existió, Cristo no resucitó, escucha, esto no es real. Porque la verdad es que no solamente Cristo dio su vida en la cruz y el Padre lo resucitó al tercer día, sino que allí es donde está nuestro perdón de pecados y está la esperanza de la vida eterna. Y debemos de proclamar las noticias verdaderas. Cristo sí murió y Cristo se resucitó. Y tú y yo un día resucitaremos con él. Esta es la noticia verdadera. Compártela a los demás para que tengan no solamente perdón de sus pecados, sino una esperanza también de vida eterna. En el nombre de Jesús, comparte esta noticia. Amén.